Hizo lo mismo, o sea, infló a Calderón. Entonces, pues no es una coincidencia, casualidad, un error, una equivocación, no, es un acto deliberado de corrupción. Ciro actúa de manera corrupta. Por eso estoy escribiendo el último libro sobre asuntos políticos. Y estaba yo revisando, porque es un recuento de todo el proceso en el que hemos participado millones de mexicanos para lograr la transformación de México. Y me encontré de que Ciro Gómez Leiva, desde la campaña del 2006, tenía una encuestadora que era la misma que usó después, cuando la elección de Peña Nieto. Pero yo me acordaba, por eso es bueno el análisis, la investigación. Me acordaba de que cuando la campaña del 2012, en el milenio, Ciro sacaba una encuesta diaria, creo que por 100 días, en donde ponía al licenciado Peña Nieto por las nubes. ¿Tienes algo ahí? Bueno, miren esto. Y luego dijo, ¿para qué hacen esto? Para que la gente diga, ¿ya para qué voy a votar? Ya está decidido. Esto es propaganda. Bueno, resulta que con la compra del voto, porque no les alcanzó la propaganda, la guerra sucia, utilizaron muchísimo dinero para imponer al licenciado Peña Nieto, como lo ha declarado el que era director de Pemex, de que usaban muchísimo dinero de Pemex para la campaña. Desde luego que rebasaron los topes de campaña. Pero entonces, como ahora, las autoridades electorales estaban vendidas o alquiladas o dormidas. ¿Qué pasó con esto? Pues que así, muy propio, el señor Ciro, después de la elección, porque creo que fueron, la diferencia fue oficial, de 6 por ciento, 7 por ciento. ¿6 puntos? 6 puntos. Y él traía 18 el último día, pero es el último día. Miren cómo estaba. 100 días antes. Bueno, y así ofrece disculpas y dice, ya no vuelvo. Hacerlo, ¿quién era la empresa que yo pensaba que era la de Líbano Sáenz? No, era Gea Isa, que su dueño o uno de los dueños había estado de director del CICEN, con Calderón, Guillermo Valdés. Pero, oh sorpresa, ahora que estoy investigando, resulta que antes ya Ciro había hecho lo mismo con la misma empresa de Valdez en favor de Calderón en la elección del 2006. Lo acabo de descubrir en mis papeles. Hizo lo mismo, o sea, infló a Calderón. Bueno, entonces, pues no es una coincidencia, casualidad, un error, una equivocación. No, es un acto deliberado de corrupción. Ciro actúa de manera corrupta. Lo mismo el caso del financiero, con todo respeto. ¿Por qué tengo que decirlo así, con claridad? Porque ya basta de estar engañando. Estamos hablando de muchísimos años, de estar mintiendo, pero de mala fe y causando daño. No, porque esto es antidemocrático completamente. Y esto afecta a la gente. Imagínense inflar en aquel entonces a Calderón, que después con el fraude lo imponen y una de sus primeras acciones es declarar la guerra al narcotráfico. Y por esa decisión pierden la vida miles de mexicanos. Y llega a Calderón impuesto con el apoyo de la oligarquía y de estos voceros y pone de secretario de Seguridad Pública a García Luna y se establece en los hechos un narcoestado y desgracian al país. Entonces, ofrezco disculpa por hablar con claridad y llamar a las cosas por su nombre. Ya basta de simular, porque no es un asunto personal, no es el daño que me puedan hacer a mí. Es el daño que le causan al pueblo de México. Y esto en todo, esto que estamos viendo ahora. Por cierto, estamos muy contentos con lo de Mexicana. Pues es producto de lo mismo, de cómo en un proceso electoral este señor Gascón Azcárraga era dueño de hoteles. Ahí vivía el candidato del PAN, en uno de esos hoteles. En ese entonces, Vicente Fox, en el hotel que está donde antes era la Glorieta de Colón, fiesta americana. Y le ayuda. ¿Cuánto tiempo vivió ahí? Como tres meses. ¿Le ayuda? ¿Gascón o Gastón? Gastón. Bueno, Gastón. Gastón. Azcárraga. ¿Le ayuda? Llega Fox y en pago la entrega a Mexicana. Eso con Mexicana. Quedaba otra línea del Estado, del pueblo, Aeroméxico. Hacen el fraude del 2006 y a quienes ayudan a Calderón en el fraude del 2006, los del Consejo Coronel Empresarial de entonces les da Calderón Aeroméxico. Y nos quedamos sin ninguna línea aérea. Nacional, pública. Por eso es un hecho histórico el de hoy. Pero mira lo que provocas con tu pregunta. Gracias.